Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo Esta vez es de la información sobre la situación que está ahora mismo Dembélé Sabéis que ayer el Barça jugaba un partido contra el Leganés, el cual ganó por 3 goles a 1 Y bueno, básicamente en uno de los trances del partido, Dembélé se lesionó Una buena noticia es que tras la lesión, pues bueno, confió en Malcom El cual la verdad que tuvo un partido un poco flojillo Pero bueno, dejando este tema aparte, básicamente Dembélé os estaré poniendo fotos, si puedo Aquí del exacto momento de la lesión Básicamente le han dicho que será un esguince, seguramente hoy le harán más pruebas Y seguramente no, sino está clarísimo que hoy le harán más pruebas Para ver qué tipo de alcance es, está hablando de que sea de grado 1 o de grado 2 Si es de grado 1 serían unos 7 días más o menos de baja Pero si es de grado 2, ya estaríamos hablando de incluso 3 semanas de baja 2 a 3 semanas, ya os digo, más o menos Es decir, podemos tener a Dembélé 15 días lesionados seguramente Ahora mismo cuando estaba tirando del carro del Barça Que sí, mucha gente lo había criticado Entre ellos Aquí estoy Pues básicamente chicos, Dembélé ayer estaba haciendo un buen partido Estaba tirando del carro del Barça básicamente Porque como ya sabéis, Leo Messi estaba suplente Y bueno, la verdad que Dembélé tenía chispilla, le estaba dando caña al partido Y ya os digo que la mala noticia del partido es que se lesionó Ya os digo, fue una jugada totalmente tonta, digámoslo así En la que el jugador pues básicamente apoyó, se resbaló, apoyó el pie Y el pie se le quedó totalmente girado Seguramente os habré puesto fotos Pero bueno, básicamente la noticia de Dembélé Mínimo 2 semanas de baja Vamos a ver qué tal Vamos a ver lo que va a suceder Ya os digo, cuando salga el parte médico oficial y todo Aquí en el canal os informaremos Pero ya os digo, por el momento, por lo que vimos De la lesión y todo, que yo también sé bastante De tema de lesiones porque He tenido unos cuantos Ya os digo que esa lesión aproximadamente serán dos semanas de baja Simplemente pues esperaremos que se recupere pronto Y cuando volvamos, pues que vuelva ya Porque hay la vuelta de Sevilla Hay la Champions nuevamente Es decir, date caña Dembélé Recupérate pronto Ya os digo que incluso en una semana podría estar totalmente recuperado Porque los tratamientos que hacen y demás Pues ya os digo, podría estar totalmente curado Espero que os haya gustado el vídeo chicos Dadle like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós